Aquí en el patio de la victoria hay más pistola que en Capotillo y que en La Cañita. ¿Cómo entra en esa alma? ¿Yo la entro? No, la entra el coronel. Él es el que la entra, yo lo responsabilizo a él. El que le da 300 mil pesos a él por una área, él se la vende a 300 mil pesos. Yo lo digo responsablemente, Virgilio Contreras Sánchez. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro. Yo agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el programa de hoy aquí informal, ustedes saben que nosotros lo importante es que demos la información. No estamos en el estudio, pero estamos dando la información que entendemos que es necesaria. Miren, hemos hecho una serie de programas del sistema carcelario, de varias cárceles. Hemos hablado de la cárcel de Cotu y de la cárcel de La Victoria. Yo quiero decir algo sobre la cárcel de Cotu. Ayer hicimos un programa hablando sobre cómo la sustancia anda rodando por el piso, cómo se ven libras de hierba, que eso es algo ahí común y corriente. Los controles de la cárcel que cogen la comida que manda el gobierno y la venden. Obviamente en complicidad con las autoridades. Cómo hay todo cuesta dinero, una cubeta de agua para usted bañarse, una cama, todo, la comida te cuesta dinero, todo es dinero. Si te van a dar algo en efectivo y te lo mandan de adelante, tiene que pagar un peaje, si no, no te llega. Si te van a depositar, tiene que dar un peaje y manejarte con la cuenta de allá. Todo es dinero, todo es dinero. Y la autoridad de comisiona, porque no solamente los controles de la cárcel y la comisión que manejan eso. La autoridad de comisiona. Fruto de eso, allá los controles se sorprendieron por la información que uno estaba manejando. Y ellos mismos hicieron una requisa a lo interno. Y los celulares lo conficaron, porque obviamente ellos son autoridad también. Ustedes saben cómo se maneja la cárcel. Para que ustedes sepan. Pero quiero hablarles hoy, no del Cotuí, porque hay muchos datos más sobre el manejo de la cárcel de Cotuí. Pero queremos hablarles de la cárcel de la Victoria. Primero, algo que decir sobre el coronel Reyes Quesada, que es el director de ese departamento, el encargado de la cárcel. Segundo, un video de Virgilio Contreras Sánchez, que hizo el video que se fue viral, donde él decía que el coronel Reyes, con el nombrado Jesús Gualey, meten kilos de sustancia a la prisión y que lo hacía responsable de su vida. En este caso, él dice que el coronel Reyes mete armas a la prisión. Y que ahí hay unos que agarraron con una glove dentro de la cárcel y que hay otros que agarraron con un 38. Oigan eso. Y después, cuando regresemos, le voy a dar una información aún más alarmante. Otra información que le voy a decir, el nombrado Dublén, sobrino de Jesús, que está en las 7 y 8, la semana pasada le ocuparon un 38 especial. Un 38 especial. Él dio dinero para estar en su área otra vez. Yo estoy aquí abobiado. Yo estoy abobiado porque tuve un problema de pareja con la señora Miriam Rosángela Ramírez Medina. El cual es un lío de falda. Yo estoy preso aquí o, por ejemplo, abobiado por un lío de falda. Entonces me sacó del patio el coronel Reyes, me mandó a pedir 100 mil pesos con una segunda persona. Yo no tengo de dónde dar 100 mil pesos. Yo con 100 mil pesos tuviera de libertad porque yo le doy 60, 70 mil pesos a un garante para que me ayude y me voy de libertad. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay extorsión. A Muelita le ocuparon una glove de 9, una glove 9 milímetros la semana pasada, hacen como 20 días. ¿Qué sucede? Que Muelita le estaban pidiendo 300 mil pesos. No pudo dar los 300 mil pesos, lo trasladaron para la R-20. Señor presidente, yo quiero saber todos los organismos, asuntos internos de la Policía Nacional que me están escuchando, que me están viendo. Yo quiero saber quién está por encima de la ley. Este señor, este coronel, el 1, Reyes, está por encima de la ley porque está apoyando el narcotráfico. Yo no le estoy hablando de cualquier cosita. Yo estoy dando cara porque quiero que la justicia tome carta en el asunto, que esto no se puede quedar impune. Yo quiero saber por qué él me quitó mi cama, donde en mi cama no se encontró nada. Me encontraron un cuchillo, unos celulares. Sí, pero en el patio hay a quienes le han ocupado a Pitola. Aquí en el patio de la Victoria hay más Pitola que en Capotillo y que en La Cañita. Entonces, ¿cómo entra en esa arma? ¿Yo la entro? No, la entra el coronel. Él es el que la entra. Yo lo responsabilizo a él de extorsión, de daño, perjurio, de narcotráfico, de lavado de dinero. Porque el que le da 300 mil pesos a él por una área, él se la vende a 300 mil pesos. Yo lo digo responsablemente, Virgilio Contreras Sánchez. Señor, ¿ustedes vieron lo que dijo ese preso? Yo le voy a decir algo. Mucha gente podrá decir, pero ese tigre está preso. Tú vas a creer en la palabra de un preso. Lo que yo sí le digo es que aunque no sea un santo y sea un delincuente, él está dando la cara, diciendo algo grave, estando trancado en un sitio que controla a la persona que él está denunciando, que el coronel Reyes. Entonces, eso es algo que deben de ponerle atención las autoridades de los superiores del coronel Reyes. Miriam Germán, la Procuraduría, están diciendo que el coronel Reyes mete armas. A la cárcel de la Victoria. Y déjame decirle algo, no hay una forma de entrar sustancia y armas a gran escala a una cárcel que no sea con la complicidad de las autoridades. Porque una cosa es que metan un día un puñal o un día una pitola. Pero ahí hay siempre pitola, puñales, sustancia, bebida y lo que usted quiera. Entonces, una denuncia seria. Y con esa denuncia llego a lo siguiente. Miren, yo dije que en este gobierno de Luis Abinader, en esta gestión, el coronel Reyes que se adaptaba en el muelle de Jaina trabajando en aduana y se vio envuelto en un caso donde se robaron un tanque lleno de pistolas ilegales que vino en un contenedor que supuestamente tenía comida. Por ese caso, sacrificaron a un policía y le hicieron un expediente y el coronel Reyes salió limpio. Pero yo quiero dar unos detalles más de ese caso. Miren, cuando llegó el contenedor, inicialmente va un agente y revisa el contenedor y se da cuenta que hay un tanque azul y que ese tanque azul tiene una cantidad de pistolas ilegales, 26 pistolas ilegales. Cuando ve que hay 26 pistolas ilegales, hace su conteo y los reporta y llega Reyes. Entonces Reyes no quiere que eso se reporte y sea alguna situación. Y entra ahí un guardia que supuestamente se lleva a cuatro. ¿Quedan cuántas? ¿A 26? ¿A 22? Y supuestamente esas 22 se desaparecieron. Reyes que sabe dónde está. Que las autoridades deben de investigar esto que estoy diciendo. Al policía lo suspendieron, el que le encontró inicialmente, y lo acusaron de que de tráfico de armas. Señores, pero ustedes están oyendo. Él encuentra las armas. Y hay que lo acusan de que de tráfico de armas. A Reyes ni siquiera lo investigaron ni lo sometieron. No hay informe, no hay nada de esa vaina. Lo premian para calmar ese ruido y se lo llevan, oigan, ¿para dónde? Tengo entendido que no fue de un día para otro que salió de ahí para la victoria, pero lo premian con la victoria para que maneje esa mafia. Parece que hay que tener una experiencia delictiva para usted poder manejar una cárcel. De lo que parece. Porque no es para que se reformen los reclusos. Es para que sean más delincuentes. Y esas son las personas que manejan la cárcel de la victoria. Pero ahí hay más gente que tienen en su sobra los presos, como el subcomandante Willy Bobo. Que así es que le dicen. Es un policía. Es un hombre de tigres, pero es un policía Willy Bobo. Que después vamos a explicar más. Que dije que voy a explicar en un programa por dónde que entra la sustancia. A la cárcel de la victoria. Yo eso lo voy a explicar en otro programa. Pero miren. Le queremos recordar a todos los seguidores de este canal de YouTube que la Farmacia Medicar GBC ha lanzado una aplicación tanto para Android como para iPhone. Aprovechen Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Nueva aplicación disponible para todos. Si estás de visita por Europa o vives allá, tienes que pasar por Casa del Mofongo, en Rotterdam, Holanda. Con una gastronomía variada y los mejores mofongos. Casa del Mofongo. No te dejes agarrar por la gripe. Toma Sacagrip, que te ayuda con esa molestosa tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. Así que revive naturalmente con Sacagrip. Disponible en República Dominicana y todo Nueva York. También hay otra cosa que quiero explicarle a la gente para que sepa que es una mafia que quizá no parezca muy importante, pero también se mueve mucho dinero. Y es con el tema de las visitas conyugales. Yo estoy aquí, privado de libertad, en la cárcel de la Victoria, donde no puedo recibir visita porque hay que pagar de 4 o 5 mil pesos por visita. Prácticamente ya ustedes saben que nos quitan los miércoles. Y aparte de eso, nos quitaron el comedor. Tenemos que comer en el sol. Y este coronel llamado Reyes no tiene la vida a nosotros. A pesar de estar aquí guardando prisión, no tiene la vida prácticamente un infierno. Y ya como uno es de pocos recursos, uno no puede pagar esa cantidad de dinero. Entonces estamos acudiendo a las autoridades. Y prácticamente yo estoy haciendo este video para que tengan carta en el asunto, pero con el consentimiento de que yo también temo por mi vida o que me vaya a pasar algo porque usted sabe que bueno, que prácticamente ellos tienen el poder, el control. Pero Dios que tenga piedad y misericordia y se apiade de nosotros. Yo quiero que esto lo hagan viral para que sí tengan conocimiento de lo que está aconteciendo aquí dentro. En la cárcel de la Victoria, la visita conyugal se realizaba miércoles y domingo. Ahora solamente se están realizando los domingos. ¿Qué pasa? Que para usted, por ejemplo, si va una persona a visitarlo a usted para tener relaciones con usted, una visita conyugal, hay que hacerse un análisis. Que yo veo bien que se hagan los análisis. Para esperar los resultados tienen que durar 15 días. Luego pueden entrar. ¿Qué pasa? Que las visitas conyugales no siempre son una pareja tuya que va a esperar ese tiempo. O son personas que no tienen, el preso está desesperado y nos quiere esperar. ¿Ustedes saben qué hacen? Si usted le da 4 mil, 5 mil pesos a los policías, pues usted entra de fly. Hay gente que me ha dicho que están los BPT metidos en eso, los azulitos. No estoy 100% seguro. Alguien me puede informar. Pero sí me han dicho que con la policía hay que darle su cuarto y así entran de fly de una vez. Tú le das los 4 mil o los 5 mil y no hay que hacer proceso ni nada y entra. Entonces no tiene que esperar los 15 días. O sea, ahora, si tú no tienes 4 mil o 5 mil pesos y tampoco quieres esperar, te dan un tiquecito, tu 1.500 pesos y con 1.500 pesos tú entras. O sea, o tú das 5 mil y no tienes que pagar más nunca, o tú vas con 1.500 ese día y entras con esos 1.500. Si usted saca números y multiplica 1.500 por cuántas visitas conyugales, póngale un número ahí, 300. Multiplique 1.500 por 300. Vamos a suponer. O multiplique 4 mil por 300, o 3 mil por 300, o 5 mil por 300. Entonces eso es para que ustedes tengan una idea que en la cárcel de todo es una mafia. A todos le sacan cuarto. Señores, lo dejamos aquí el día de hoy. Somos Pueblo TV. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias a los que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV. Y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos. Gracias. Gracias. Gracias.